Los chapines somos buenos, buenos, como mi salsa dulce baby Dos veces buena, buenos pa' chambear y buenos pa' desquitar Buenos pa' chamuscar y buenos pa' celebrar Y pa' poner mi salsa baby a todas las comidas Mi salsa dulce baby, alegra mis comidas Mi salsa dulce baby, dos veces buena La salsa de nosotros dos chapines Baby, dos veces bueno Mi salsa dulce baby, dos veces buena